¿Ha estado pensando en vender desde hace un tiempo atrás y no sabes cuándo específicamente debería vender? En este video les voy a explicar por qué justo ahora, justo en este momento, hoy mismo, usted debería listear su propiedad a la venta para comenzar a vender ya en el próximo mes. En esta gráfica que están viendo aquí, les está explicando cuándo, en qué periodo usted debería vender y básicamente les voy a explicar lo que significa por qué debería vender justo ahora y debería poner su propiedad a la venta justo ahora mismo. Existe una comparación entre el mercado de compradores y el mercado de vendedores. Estamos ahora mismo en un mercado de vendedores. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo en el que las casas por promedio están durando en el mercado, no a la venta, sino que se están demorando en cerrar la venta 4.1 meses en promedio. ¿Qué significa esto? Pues si usted hoy pone su casa a la venta por averaje del país completo, no en la Florida, no en Miami, averaje en todos los Estados Unidos, su casa en 4 meses debería ya de estar cerrando la venta completamente y estar ya su dinero en su depósito, en su banco. Ahora, esto no significa de que su casa va a demorar 4 meses para recibir una oferta, de que su casa va a demorarse tanto tiempo para recibir una oferta y entrar bajo contrato. Hay un proceso en el cual yo estaré hablando en otros videos y si pueden, vayan a otros videos atrás que explica el proceso de compra completamente. Ustedes ya van a estar vendiendo una propiedad, ustedes saben o quizás no, pero están más empapados acerca del proceso de compra y saben que generalmente puede durar de 30 días a 45 días en cerrar una venta. Lo cual significa que si usted pone su casa hoy a la venta y digamos hoy mismo recibimos una oferta, estaríamos cerrando averajes para los primeros días de diciembre o finales de noviembre, primeros días de diciembre deberíamos estar cerrando. Dependiendo de esa persona que va a comprar, si es cash en 15 días podemos cerrar, si es con un préstamo que es lo más probable porque queremos abrirle mercado a todo tipo de comprador, puede durar de 30 días a 45 días en que ese préstamo sea abierto. Ahora bien, ¿qué significa que estamos en un mercado de vendedores y que estamos durando 4 meses en cerrar? Por averaje, las propiedades están durando en el mercado a la venta activas un mes. ¿Qué significa? Que si listeamos en su casa por averaje, por el bajo inventario que hay de propiedades a la venta, en un mes o menos usted va a estar ya escribiendo un contrato y estar listo ya para cerrar su propiedad en otros 30 días, en otros 45 días. Entonces, aquí en esta gráfica van a ver que dice que el mercado de vendedores es todo lo que sea por debajo de 6 meses. Por debajo de 6 meses significa que su propiedad va a apreciar el precio. ¿Qué sucede? Estamos en un mercado donde las propiedades están durando 4 meses solamente en el mercado. ¿Qué significa? Que las casas van a seguir apreciando en precio, pero lo que está sucediendo es que se está dando una vuelta, ya se está pegando bastante a los 6 meses y cuando llegue a los 6 meses estamos en un mercado neutral donde las casas no van a apreciar más, no van a subir más de precio, solamente al ritmo de la inflación, que ahora mismo en los Estados Unidos estamos en un 2% de inflación. Cuando lleguemos aquí a los 6, 7 meses de su casa a la venta, de que dure en ese mercado un averaje de todas las propiedades, que estamos en un 4 ahora, cuando lleguemos a un 6, un 7, que nos estamos pegando ahí ya, entonces significa de que va a estar en un mercado neutral donde solamente va a subir un 2% anual. Cuando lleguemos aquí a donde sea más de 7 meses, nos convirtiremos en un mercado de compradores. ¿Por qué? Porque las propiedades van a comenzar a bajar de precio porque la demanda contra el inventario va a haber más inventario de propiedades a la venta que compradores en el mercado. Eso va a haber más ofertas que demanda. Ahora mismo hay más demanda, por eso estamos en 4 meses, porque hay muchos compradores allá afuera queriendo comprar por los bajos intereses que hay ahora mismo por todos los cambios que se han dado. Se quieren aprovechar de esos cambios de bajos intereses para tener un mortgage más bajo, para tener un mejor negocio y estamos aprovechando. Por eso justo ahora es un mercado de vendedores para ustedes y ustedes deberían vestir su casa hoy mismo y estamos listos ya para sacar el máximo valor por su propiedad. No desperdice este momento, es un momento único y como les digo, nadie sabe qué va a suceder con el mercado, nadie es un adivino, nadie sabe, ningún político, nadie tiene la llave para saber qué va a suceder con el mercado, pero las estadísticas están ahí en Coraco y nosotros lo que hacemos es usar las estadísticas y traérselas a ustedes. Ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen con ese tipo de números, con esas estadísticas, yo solamente les estoy tratando, traiendo ustedes las estadísticas de valor para que ustedes sepan cómo está el mercado ahora mismo. Si necesitan listear su casa a la venta, me pueden llamar, les voy a dejar mi información en la descripción del video debajo, me pueden llamar en cualquier momento, me pueden escribir un texto o pasarme un email. Si tienen una persona que estaba pensando en vender, un amigo, un familiar, me lo pueden referir también y con mucho gusto los puedo ayudar. Ok, al año final de EXP Reactive, me llaman si tienen alguna necesidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!